El pleno del ayuntamiento de Linares decidió con 15 votos a favor y con el voto en contra de CILUS y de Ciudadanos decidió que se delegara este servicio en la Diputación Provincial de Jaén y en referencia a lo acontecido en este tema explicar que lo que queremos dejar claro es que cuando nosotros votamos que no tenemos muy claro que hay distintas formas de hacer las cosas que por mucho que se nos intente digamos con el argumento de la ignorancia de que no sabemos, nosotros lo que tenemos muy claro es que no hay solo un camino para llegar a las cosas y el camino que ha elegido el equipo de gobierno es el que beneficia en este caso a una gestión delegada a una pérdida del servicio por parte del municipio porque pasa de tener una encomienda de gestión a una delegación completa En este sentido, pues bueno, otra forma de gestión que se podrían haber evaluado era la gestión directa La gestión directa es que el servicio lo preste directamente con personal propio del ayuntamiento y otra opción hubiera sido licitar el servicio que nos hubiera permitido saber exactamente qué es lo que cuesta ese servicio en el mercado y que lo gestionara para Linares una empresa privada Hay distintas formas, como digo, pero desde, pues bueno, como se vio en el Pleno tanto el alcalde como la vicepresidenta de la Diputación, Pilar Parra lo enfocaron a que la única forma viable era esta Antes de estudiar la viabilidad, lo primero que habría que hacer es un acuerdo político de cómo queremos que se presten los servicios en Linares y ante eso, pues me ha sorprendido muchísimo pues que partidos como Izquierda Unida o el Partido Popular se pongan de perfil Esto con sus abstenciones, pues no comprende uno qué es lo que pretende porque nosotros lo que tenemos muy claro es que primero habría que haber hecho un acuerdo político de cómo queremos que se gestione ese servicio y otro porque en Linares la mayoría, cada vez más servicios están o privatizados o delegados en otras instituciones Ejemplos de ello, pues bueno, desde el cementerio Parque el INACO, una empresa mixta hay muchísimos servicios que están en ese paquete, digamos o privatizaciones o de alguna forma externalizados ¿Y qué es lo que nosotros criticamos sobre todo de este acuerdo? Que supone una hipoteca hasta el año 2041 de todos los linarenses con la Diputación de Jaén Hasta el año 2041 tenemos ese servicio gestionado y eso provoca un coste si la corporación que viene decide cambiar ese servicio Nosotros lo que nos damos cuenta es que existen dos cosas fundamentales Nos va a costar pagar el lucro cesante de esa empresa y aparte del coste de rescisión de servicios No va a ser posible, por tanto, probablemente, sin hipotecar todavía más al ayuntamiento quitar ese servicio esa delegación de servicio en Diputación si así lo decidiera una nueva corporación dentro de cuatro, de ocho o de dieciséis años Luego también nos hemos dado cuenta de que la gestión animal no está incluida Estaremos pendientes desde CILU Como ya saben, nosotros nos gustaría que ese servicio de gestión animal se orientara en la medida de lo posible siempre dentro de las limitaciones presupuestarias fuera enfocándose hacia un sistema de sacrificio cero en el que no se sacrifiquen animales por el hecho de estar abandonados Y luego también destacar que, bueno, que a mí, para mí es un honor que doña Pilar Parra nos diga que, bueno, que CILU está enrocado en que los servicios se presten desde el ayuntamiento, ¿no? los servicios municipales Y eso, pues bueno, a nosotros nos gusta casi que nos lo digan porque eso es lo que demuestra que CILU está cumpliendo su programa electoral Eso es una buena noticia que los linarenses sepan que efectivamente estamos cumpliendo lo que ponemos en nuestro programa para un partido que lo cumple y que se nos critica Pues bueno, pues eso es lo que hay Pero que nosotros sí que estamos convencidos de que por lo menos estas cosas se deben estudiar Y debe haber acuerdos políticos que luego, cuando se cristalicen sí que nos paremos a pensar que es lo que sale más barato lo que sale más caro y lo que nos hipoteca a 20 años vista o no nos hipoteca Entonces, pero lo primero es eso ¿Cómo queremos que se gestionen esos servicios? Y bueno, uno de los argumentos que me parecieron menos afortunados en ese pleno es que se grimiera el tema del trabajo que aludieran a que hay 80 familias que viven de esta empresa de Resurja aquí en la ciudad de Linares pues no me pareció para nada de recibo y entonces a nosotros nos gustaría hablar un poco de esa situación de cómo están las familias de Linares ya que lo esgrimió la señora Parra y nosotros lo que nos gustaría comentar bueno, le hemos os hemos dado un cuadrante en el que mostramos el paro registrado es muy sencillo está la información perfectamente extraída del SEPE y tenéis datos tan terribles como que desde el año 2008 la población de Linares se ha disminuido en 2.500 personas estos son datos del censo si tenemos en cuenta además que la mayoría de gente que sale de Linares a trabajar que esa es la realidad de las personas en Linares por culpa de la precariedad laboral en la que tú no tienes un contrato fijo cuando sales fuera a trabajar sino que tienes normalmente temporal y de baja duración tú no te quitas del padrón de Linares es decir que de las 58.829 personas que figuran en este censo probablemente sean muchísimas menos las que realmente están en Linares de todas esas hay 7.045 personas en paro y hay que destacar que hay 2.081 mujeres mayores de 45 años que están en situación de desempleo a mí me gustaría reflexionar sobre estos datos si las políticas que se están llevando a cabo desde todas las instituciones están teniendo algún efecto porque lo cierto es que desde el año 2008 que son los datos que hemos extraído que se podría entender como el año donde comienza la crisis o está cuajándose esa crisis lo cierto es que no ha existido en ningún momento hasta el día de hoy incluidos los datos de enero de este año no existe mejora y la proyección de desempleo en Linares es cada vez peor sobre todo teniendo en cuenta la despoblación que sufrió aludían en ese pleno a la cantidad de inversiones que se hacen en Linares que la diputación mira mucho por Linares en Cádiz la diputación lo que hizo fue sentarse con la Junta de Andalucía con el Gobierno del Estado y con el Ayuntamiento de la Ciudad y pedir una iniciativa territorial integrada para que los fondos de Europa fluyan y realmente sea un incentivo de inversión pública a la ciudad a la provincia aquí eso no se ha hecho aquí lo cierto es que si están haciendo mucho o poco no está teniendo ningún impacto en los datos de desempleo las empresas se van los jóvenes se van pero el problema no solo es eso el problema es que la gente que se queda el futuro es francamente incierto entonces a mí me gustaría que cuando se hablara de estos temas de empleo en el Ayuntamiento que se tuviera la máxima la máxima delicadeza y no se tratara como un argumento que echarnos encima para defender la prestación de un servicio insisto que legítimamente solamente dos grupos de todo el Ayuntamiento nos opusimos y creo que no es argumento para defender una delegación de servicio en diputación el que la diputación nos trate bien y haga muchas inversiones en Linares porque la haga muchas o pocas que eso también será discutible y habrá que ver cómo invierte en Linares la diputación respecto a cómo invierte en otras ciudades no es de recibo eso porque si están haciendo muchas o pocas inversiones no están teniendo efecto y eso es lo que nosotros queremos denunciar también que no hay efectividad en las políticas activas de empleo que se proyectan en las ciudades de Linares a nosotros lo que nos hubiera gustado en primer lugar es que hubiera un acuerdo político en el que todos los grupos expresáramos cómo queremos que se preste ese servicio en primera instancia una vez visto qué es lo que se acordara entre comillas si es una cosa u otra nosotros no estamos a favor de que se privatice a nosotros nos gustaría pensar que es posible una mancomunidad del servicio entre municipios cercanos pero no delegándolo en diputación sino unos acuerdos a dos entre distintos municipios cercanos que pudieran prestar ese servicio porque CILUS está a favor de la mancomunidad de servicios en servicios costosos pero como digo sé que lo primero es que los políticos primero decidan o acuerden cómo quieren gestionar ese servicio y luego habrá que verlo desde un punto de vista técnico quizás esas propuestas luego no se puedan realizar o sean mucho más costosas que otras pero el problema está en que el primer paso no, aquí ya se nos ha plantado una línea de un camino que es el que le interesaba al Partido Socialista y nada más no había más acuerdo entonces ha sido o esto o nada porque y ello además es que que nadie piense que esto no se está privatizando es una privatización encubierta del servicio porque aquí lo que tenemos es una delegación del servicio del ayuntamiento en diputación y la diputación lo que tiene es una empresa mixta en la que el 60% es una empresa privada entonces que nadie se lleve a engaño ni piense que también está privatizado el servicio conAyuntamiento que no se debe darse en lo que se le levantó Gracias.